Atentos a esta joyita chicos y chicas, porque son las Tortugas Ninja y encima de la mano de Platinum Games. Ya lo vimos anunciado hace bastante tiempo, pero en esta ocasión por fin tenemos fecha de lanzamiento confirmada y fijada para estas Tortugas Ninja Mutantes en Manhattan, que ficha su lanzamiento para el próximo 24 de mayo. Y además han querido mostrar a sus jefes en este nuevo trailer que estamos viendo y un trailer que por cierto nos revuelve montones de recuerdos en nuestros estómagos. Activision por fin ha anunciado que esas Tortugas Ninja se ponen a la venta el próximo 24 de mayo en PC, Xbox One, Xbox 360, Playstation 4 y Playstation 3. Y para celebrarlo, la compañía ha distribuido este nuevo trailer que estamos viendo a través del portal IGN, en el que nos muestran un minuto y medio repleto de secuencias sacadas directamente de la parte jugable de este título. Mientras además muestran a los diferentes jefes a los que vamos a tener que hacer frente a lo largo de esta aventura. Jefes como Bebop, Rocksteady, Crank, Karai y el mismísimo S. Raider. Mutantes en Manhattan nos propone explorar las alcantarillas, pasos subterráneos y calles de Nueva York para derrotar a la organización de S. Raider y Crank. Su desarrollo es responsabilidad, como ya he dicho, de Platinum Games. Incluirá modo cooperativo para cuatro jugadores y la historia además ha sido escrita por Tom Waltz. Por lo tanto, chicos y chicas, firma de auténtica garantía de éxito. La fuerza verdadera de un ninja no viene de una absente de miedo.